Hola que tal, los saluda Este es el creativo y para decirles que hoy es streaming Streamings, de repente una maratón temprano Una mini maratón, dos o tres Streamings como máximo, pero el primero es Hablemos un poco de o hueveando con ustedes Como quieran llamarlo, o sea, domingo familia Vamos a conversar con ustedes, a ver que pasa Con ciertas cositas, o que quieren Conversar, lo que ustedes quieran, dudas, capturadoras Consejos para gamers unidos, partner Porno, sexo, muchachas, drogas Chicos, chicas, gays, lesbianas Cualquier tema, lo que tu quieras, tanto por Twitter y por Youtube, dejar tu Like, cuatrocientos likes Empezamos esta hueá rápido Porque como es con la cámara no hay pedo Volviendo con ustedes, o hablando un poco de Mejor hablar un poco de, porque es domingo familiar, no hay que ser insurientos Así que los espero ahí, un abrazo Esto empezaría a las tres pm, hora de Sali City Tres de la tarde, hora de Sali City O apenas llegan cuatrocientos likes, nos aventamos Con todo, un abrazo, y nos vemos hasta la próxima De no escuchar, chao